Novedades en torno a la página policial, Martín. Sí, un caso que se repite y también en una zona como es la Villa de Paso, enfrentamientos entre vecinos, Bruno Bertinelli. Yamila Martín, otro caso de extrema violencia vecinal. Sucedió, como decís vos Martín, en la Villa de Paso esta madrugada, donde un hombre de 29 años, identificado como Nahuel Bereciarte, fue asesinado de una puñanada en el pecho cuando fue a visitar a su hermano y escucharon música proveniente de otra casa de la zona, en Vieites y Alsina. Fueron a pedirle a los vecinos que bajaran el volumen de la música precisamente y uno de ellos, que tendría solamente 17 años, sería menor de edad, lo atacó de una puñalada y fue trasladado al hospital al que llegó muerto. Esto es novedad de última hora y lo están buscando al agresor. Estaría por salir la orden de detención por parte del fiscal Marcelo Llanes Urrutia, del fuero de responsabilidad penal juvenil. Pero bueno, otro caso de extrema violencia vecinal. En esta semana hemos hablado del tema. Hay un juicio por un ataque parecido en otro barrio de la ciudad en estos momentos. Así que, bueno, es un tema que se empieza a repetir, ¿no? Sí, y estamos hablando de una zona en el caso de lo que es Villa de Paso, donde hace, podríamos decir, menos de un mes hubo un hecho similar. En este caso la disputa era, en principio, por una mascota. Bueno, sí, estaba relacionada a una mascota. También se investigó la posibilidad de que en ese caso hubiera sido el enfrentamiento por una cuestión vinculada a la venta y el consumo de estupefacientes. Lo cierto es que el caso de ayer no tiene nada que ver con esto. Es una cuestión intrínsecamente relacionada a la convivencia, ¿no? Un vecino que le pide a otro que baje la música, el vecino se ofende y reacciona de la peor manera. Saca un arma blanca que fue secuestrada en el marco de la investigación policial a cargo de la Comisaría Novena y de la Coordinación Departamental de Investigaciones y ataca directamente, sin más, a la persona que le pedía que baje la música. Luego escapa, llega a la policía y se inicia de esta manera la investigación. El hombre fue trasladado, como decíamos recién, Nahuel Breciarte, al Hospital Internacional General de Agudos. Estuvo unos segundos en el área de guardia, donde le realizaron tareas en reanimación. Lo que hicieron compensar, lo cierto es que los médicos no pudieron y terminó muriendo en el Hospital Internacional General de Agudos, como le decía recién. Bueno, un llamado a atención, ¿no? Fíjense cómo se van repitiendo los casos. La reacción que hay ante reclamos que son realmente menores. Discusiones por la música o por una mascota o porque otra persona quería sacar un poste de luz y termina con un vecino y dos hachazos en la cabeza. La locura que se está viviendo. De la peor manera, hablando de ese caso, el lunes serán los alegatos. Estamos refiriéndonos al ataque que sufrió Guillermo Palavecino en noviembre de 2013. Por el hecho, se inició un juicio esta semana. Está imputado formalmente el hombre que habría agredido a este hombre también, a su vecino. Y seguramente la semana que viene haya sentencia en este caso. Antes de la feria. Seguramente antes de la feria, sí. Muy bien, Bruno, muchas gracias. Buenas tardes, buen fin de semana. Gracias.